Amigos, bienvenidos a un nuevo video, el primer video del año y estoy muy emocionado de empezarlo de esta manera en el video del día de hoy, las mejores adquisiciones por parte de los creadores Iniciando este año 2024 con el pie derecho, vamos a hacer una recapitulación de las adquisiciones que hicieron algunos de los creadores aquí en nuestro país y la verdad es que están súper súper top, el 2023 sin duda fue un año de muchísimo crecimiento y han entrado al país serpientes que no pensábamos tener al menos en algunos años o al menos yo no pensaba ver este tipo de serpientes aquí en nuestro país y la verdad es que están súper súper chidas es por eso que nos dimos la tarea de hacer esta lista también para darle la bienvenida al 2024 y saber qué es lo que se estará trabajando en nuestro país en los próximos años el día de hoy les traigo 13 serpientes que están ya se los dije súper súper top al igual que en el video pasado si no lo has visto te lo voy a dejar por acá de verlo que está súper súper padre el único requisito que pedíamos para que pudieras formar parte de este video y de este listado era que fueras una PIMS, un criadero 100% dado de alta antes de Marnat eso era todo lo que te pedíamos para que pudieras participar en este video entonces sin más por el momento agárrense que empezamos y ahora sí entrando en el tema en el número 13 tenemos a este Hurricane Super Pastel Fire 50% Doble Head Clown Hypo de la PIMS Plata Bond Pythons ubicados en Ciudad de México la verdad es que esta serpiente está increíble y si así empezamos el número 13 imagínate lo que se viene más adelante esta serpiente muy bonita ya lo mencionábamos en videos pasados el Hurricane es un gen codominante que se está trabajando de manera espectacular en nuestro país ya hay varias serpientes Hurricane en manos de algunos creadores y esta serpiente está increíble esperemos que en algunos años pruebe ser ese doble head 100% que incrementaría muchísimo más su valor y pues obviamente para proyectos estaría súper súper pro felicidades Plata Bond Pythons en el número 12 tenemos a la PIMS J-Jam de nuestro amigo Julián allá en San Luis Potosí con este Mahogany Yellow Belly Pythons la verdad es que está espeluznante el Mahogany es igual un gen codominante es el gen que hace en combinación con otro gen igual a el Zuma esa serpiente totalmente negra que ya vimos en el video pasado bueno pues el Mahogany es un gen oscuro que se está trabajando también muy muy padre y en combinación con el Pythons está haciendo serpientes impresionantes vayan ahí a googlear es más se las voy a poner de este lado el Oreo Pine que es la serpiente que sacó Justin Kovilka me parece que hace como 2-3 años la sacó y justamente los ingredientes de esta serpiente está el Yellow Belly y está el Mahogany entonces creo saber hacia dónde va el proyecto del buen Julián muchas felicidades a J-Jam en el número 11 tenemos de nuevo a la Pymes Platable Pythons con esta impresionante Coral Glow Red Stripe Yellow Belly Spot Nose Head Clown una serpiente atascada de genes con un potencial genético increíble en primera pues podría sacar o aspirar a ser el Pompey Coral Glow que también sería una serpiente espeluznante y también el Scarecrow que es una combinación de el Spot Nose el Coral Glow y el Clown me parece la verdad es que está súper súper bonita incluso también podrías aspirar al Batman Coral Glow metiéndole algún Leopard está súper súper padre esta serpiente igual un potencial genético espeluznante y para que vean lo que se va a estar trabajando felicidades a Platable Pythons por esta adquisición tremenda en el número 10 tenemos a mi amigo Héctor de Equidna Ball Pythons esta Pymes también se encuentra ubicada en este Ciudad de México está muy cerquita de algunos lejano de algunos otros pero la verdad es que es una persona súper súper pro y está participando con esta chulada que es un Red Stripe Enchi Spot Nose Clown una serpiente muy 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 buena cargada de genes también tiene genes muy importantes como son el Red Stripe con el Clown el que hace el Magma es una combinación muy 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 padre y a eso agregarle el Enchi que también le da ese toque súper súper padre está espeluznante bueno pues esta serpiente quedó en el puesto número 10 felicidades a Héctor de Equidna Ball Pythons en el puesto número 9 tenemos a la Pymes Reptile Addiction ubicada en Guadalajara de nuestros amigos Damián y Leslie que están participando con este Desert Ghost Fire y Spot Nose la verdad es que esta serpiente también está espeluznante el Desert Ghost volver a recalcar es un gen recesivo que es bueno poligénico pero bueno vamos a tomarlo como recesivo ya estaremos hablando en un video acerca de ese gen es un gen recesivo que la verdad está muy 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 top muy padre se está trabajando en combinaciones con otros genes recesivos que están tomando muchísimo peso muchísima importancia y también muchísimo dinero es por eso que este gen que apenas empieza a ser popular aquí en nuestro país tiene el puesto número 9 con nuestros amigos de Reptile Addiction felicidades en el puesto número 8 tenemos a la Pymes Mago Reptiles también un muy buen amigo mío que va a sorprender en este video porque adquirió un Pinstripe Orange Dream tengo que leerlo Pinstripe Orange Dream Leopard Desert Ghost 100% Head Pie vean nada más esta chulada cuando me mandó la foto para participar en el video la verdad es que quedé sorprendido una serpiente súper 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 bonita igual con un gen importante que es el Desert Ghost tiene el Leopard que también se está trabajando impresionante con el Desert Ghost y a eso agregarle que es 100% Head Pie para aspirar al doble visual Desert Ghost Pie en algún momento esperamos que te pongas pilas para que puedas trabajarlo y en algunos años ver ese doble visual hecho realidad felicidades en el puesto número 7 y nos empezamos a acercar al top número 5 que van a ver está muy 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 chido en el puesto número 7 tenemos a nuestro amigo Cerrato de la Pymes Amluca Regius ubicada en Toluca esta Pymes le está metiendo con todo al gen Pite y al albino esos son los dos genes principales que trabaja en su criadero y vaya que lo está haciendo de una manera espectacular es por eso que viene ahorita con su Clown Pite igual un gen doble recesivo ya estamos entrando en pues ahora sí que los pesos pesados un doble recesivo que tiene mi gen favorito que es el Clown y tiene su gen favorito que es el Pite en combinación dan esta serpiente espeluznante está increíble ya hay algunas Clown Pite en nuestro país y espero que poco a poco las empiecen a trabajar para ver esos combos que anhelamos todos ver que están solamente en Estados Unidos o en partes de Europa aquí en nuestro país estaría increíble felicidad de ese rato por esta increíble adquisición les prometo que intenté aprenderme la combinación que trae esta serpiente y fue imposible en el puesto número 6 tenemos a mi amigo Tetsu Akachi de la Pymes Akachi Pitones ubicada en Ciudad de México y él viene a presentar esta serpiente que está espeluznante me encanta ya quiero verla en persona esta es un Enchi Lace Orange Dream Pastel Yellow Belly o Asphalt 100% Head Clown una pasada de animal atascada de genes unos tonos amarillos naranjas super super hiper mega padres también los negros de esta serpiente está increíble y agrégale que es 100% Head Clown es una pasada de serpiente el Lace es uno de esos genes que se está trabajando muchísimo con Clown también con el otro gen recesivo Pyth personalmente me gusta más con Clown y vaya que están sacando combos espeluznantes y bueno Tetsuo espero que te pongas pilas a trabajar con este animal porque tiene un futuro espeluznante en el puesto número 5 tenemos a mi amigo Héctor de Unión Pythons y también voy a tener que leer la serpiente con la que él está participando este es un Redhead Spotnose Lesser Pastel Clown también una serpiente atascada de genes y tiene un gen muy muy importante quizá algunos sepan de cual hablo quizá otros no pero el Redhead es un gen que se está trabajando muchísimo con Clown y que está elevando los costos de manera espeluznante el año pasado que empezaron a salir algunos Redhead Clown a la venta los encontrabas a cerca de los 80 100 mil pesos aproximadamente hay para que se den una idea si esta serpiente está así de atascada de genes no me imagino el costo que debe de tener pero sin duda arriba de los 100 mil pesos sin ningún problema esta serpiente está increíble igual con genes muy muy padres obviamente aquí la combinación cara o la combinación importante es el Redhead con el Clown que igual espero que se ponga pilas para sacarle crías y que se acuerde de mí para venderme alguna de ellas entonces felicidades Héctor tu serpiente está increíble en el puesto número 4 y estamos bien cerca del top 3 de este año del año 2023 porque recuerden que estas serpientes fueron adquiridas en el año 2023 tenemos otra vez a la PIMS a Cachipitones de mi amigo Tetsu Acachi y este combo los va a volver locos estoy seguro estoy planeando ya una visita a Ciudad de México para ir a verlo en persona porque sinceramente está increíble en fotos ya me mandó algunos videos y quedé neta sorprendido ahí les va esto es un Dreamsicle Blackhead Leopard Red Jean Yellow Belly vean nada más que hermosura de serpiente atascada de genes el Dreamsicle recuerden que es el combo doble visual del Pite con el Lavender Albino y aquí tiene algo bien importante que es el Blackhead que es otro gen oscuro que se está trabajando muchísimo en esta combinación que es el combo Dreamsicle y aparte trae el Red Jean algunos se estarán preocupados se estarán preguntando ¿qué rayos es el Red Jean? ya voy a estar hablando acerca de un video el Red Jean es un gen que va asociado al Blackhead entonces ya estaremos platicando igual en un podcast acerca de esta genética que todavía es un tanto no no trabajada o sigue como pues sí incógnito que cuando sale cuando no sale pero es un gen muy muy padre y pues la verdad es que vean esta chulada felicidades Tetsuo no por nada algunos ya te dicen Lord Dreamsicle porque le está metiendo durísimo al proyecto Pite Lavender Albino vaya que esta si es una joya de adquisición felicidades y ahora sí amigos llegamos al tan ansiado y esperado top 3 de mejores adquisiciones por parte de los creadores y agárrense agárrense de su asiento que en verdad estas serpientes los van a dejar locos en el puesto número 3 tenemos a Omar Sordo nuestro amigo Omar que se ubica en Veracruz de la PIMS Daka Regius ya lo dije en el video pasado ya se está normalizando tener a Daka Regius en los puestos importantes en los puestos de hasta arriba y en este video no es la excepción este es el número 3 él está presentando un Desert Ghost Pite esta serpiente es un doble recesivo muy muy importante el Pite con el Desert Ghost se está trabajando de manera espeluznante les voy a dejar aquí la página de un creador se llama Aussie Boys así se llama el creadero del buen Osman él está trabajando el Digi Pite justamente en combinación con el Orange Dream High Intensity Orange Dream con Leopard Yellow Belly y muchos otros genes que intensifican los colores y ha sacado unos combos que neta está para babear les prometo que esta serpiente está súper 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 increíble y vaya muchísimas felicidades Omar con este doble recesivo tan importante que es el Desert Ghost y el Pite felicidades en el puesto número 2 y se los dije en videos anteriores incluso yo sigo sin creer que pueda presentarles esta serpiente esta serpiente está en el top 2 y es de su servidor Lapims Afsan Reptiles y estos señores es un Desert Ghost Clown Pinstripe otra vez trabajando el doble recesivo del Desert Ghost que es un gen súper importante con el Clown que también está para chuparse los dedos es una serpiente muy muy bonita igual que como lo mencioné en el top 3 ahorita en el top 2 tenemos a Justin Kovilka de Kinova Reptiles que está trabajando el Desert Ghost con el Clown ambos en conjunto para sacar serpientes espeluznantes apenas él subió un video que también si puedo se los voy a dejar acá en el que saca algunos combos de Redstripe Spot Nose Fire Yellow Belly y Black Pastel con Desert Ghost Clown el doble visual y son serpientes que uno no podría creer igual son serpientes muy 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 caras yo calculo que las del video rebasan los 10 mil dólares sin ningún problema no me quedé corto 20 mil dólares sin ningún problema esta serpiente estoy muy feliz muy emocionado de haber logrado adquirirlo y pues vamos a ponernos las pilas para trabajarlo entonces en el top 2 Afsan Reptiles con el Desert Ghost Clown Pinstripe y ahora sí el tan anhelado top 1 ¿cuál fue la mejor serpiente que se adquirió el año pasado en México? bueno de creadores mexicanos pues señores otra vez nuestro amigo Omar Sordo de Dakar Regius sacó la bola del estadio con esta serpiente y es que en verdad la vimos incluso toda ya ni la adquiría ya no la estaba presumiendo ahí en algunos grupos la verdad es que está súper padre esto amigos es un Confusion Stranger Clown igual el Stranger es un gen oscuro es un gen de lado oscuro me gusta decirle a mí que se está trabajando de manera espeluznante algunos lo asocian con el Wookie otros lo asocian con el chocolate se parecen un poco pero el Stranger si tiene tonos negros un poco más intensos el patrón que genera también es una locura y el Confusion que también es un gen que se asocia un poco con el Leopard por ejemplo es un gen que también da oscuros muy muy fuertes y esta serpiente neta que es una locura es una bomba genética Justin Kobielka también en el video que les voy a dejar sacó un Confusion Stranger Black Pastel Clown y es una joya y bueno saber que tenemos uno aquí en México en un criadero muy muy cercano a nosotros nos llena de mucha emoción de mucho ánimo saber que en México se están poniendo las pilas y ahora sí estamos viendo serpientes de nivel mundial muchas felicidades Omar eres el top número uno del 2023 en mejores adquisiciones en nuestro país y amigos sin más espero que hayan disfrutado el video tanto como yo no saben cómo me emociona grabar estos videos espero con ansias que termine este año para ver qué es lo que trabajaron los creadores y qué es lo que se compraron los creadores en este año 2024 les deseo el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes y tú si todavía no sabes qué comprar si apenas vas a hacer tu team si apenas estás iniciando en esto de las serpientes no te desanimes que hoy en este video salieron serpientes que muchos de nosotros no pensábamos adquirir pronto entonces tú también puedes ser uno de ellos para el próximo año si ya eres una PIMS puedes mandarme un mensaje y sabes qué Fer compré esto o me nació esto y quiero participar en el video porque estos videos los vamos a hacer de manera anual sin falta para ya tenerlo como una firma ahí en el canal de YouTube de Afsan Reptiles muchas gracias por ver el video nos vemos la siguiente semana el jueves también con otro video que les va a encantar bye